Buenas noches, buenas noches Paya Romeo, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Paya Romeo. En esta oportunidad tenemos sección gastronomía, video gastronómico. Y hoy no vamos a probar pizza con P, no vamos a probar pizza con P, porque nos vinimos hasta, bueno, estamos en la Rioja Capital, más precisamente, el dueño, lo escuchamos el dueño con todas las pilas, se llama Nicolás. Estamos en Mila House, en Avenida Perón 336, según me dijeron que se comen las mejores, mejores milanesas. Así que bueno, eso lo vamos a comprobar ahora, y bueno, espero que les guste este video. Y antes que me olviden, no se olviden de suscribirse a mi canal y de darle a la campanita para cuando hago un nuevo video, les suene la notificación, ¿sí? Vamos a probar las pizza, las, perdón, las milanesas. ¡Gracias! 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 Bueno, pollarromeos, llegó la hora de la verdad, miren, así te sirven las milanesas. Las podés pedir al plato también, pero nosotros les pedimos, como bien populares que somos, en Sanguchito. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, no se puede creer, por Dios. ¿Por qué digo con nosotros? Porque me está acompañando la Paya Julieta, que no la vamos a enfocar porque está toda despeinada. Pero bueno, es así, gente, miren, miren lo que es esto. Estos son los efectos que hago yo con la tecnología de mi mano. Ahí está, bueno. Y ahora va a llegar el momento que tenemos que probar la Mila House. Miren, miren, miren. Vamos, espero que les guste. Bueno, pollarromeos, ahora lo que vamos a probar son las ricas, 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 ricas papas. Vamos a ver qué tal están. A ver. Parecen las papas de la abuela, bien caseras, bien ricas. Vamos a echar un poquito de sal. Esto es malo, echar sal es malo, gente, echar sal es malo, pero bueno. Queso, pava, queso, pava, ¿no? Bueno, ahí están las papas. Me gustan. Se nota que son papas nuevas, así que muy recomendable. Porque hay veces que en los lugares, digamos que no, gente, te venden las papas con aceite viejo. Pero no, acá también se ven muy bien. Bien doraditas, como me gustan, las pedimos así. Un espectáculo, gente. Pero ahora, fíjense ustedes, fíjense ustedes el tamaño que tiene este sanguchote, miren. Vamos a ver una probada. Ahora de la probada para el juguete, si va así de una. Espero que me voy a tomar un poquito de... Hay que censurar. ¿Me voy a cortar esta parte o no? No, no vamos a cortar nada. Obvio que sí. Tengo la boca chiquita. Bueno. Recuerden, Mila House. Mila House. Acá hay una avenida Perón 336. Miren lo que es esto, gente. Perdón, perdón si estás haciendo dieta. Perdón si estás en este momento comiendo una galletita de agua, pero mira. Para todos ustedes, Paya Romeo. Tiene los aderezos suficientes. Perdón, no se habla con la boca llena. Pero es tanta la emoción. Aderezos. Este video no hago corte porque... Quiero que sea todo natural. Lo miro con un amor. Tengo un poquito de duda. Perdón, la deprediquidad. Les comento. La carne... Súper tiernita. No es venosa. No es venosa. No es venosa. Lechuga, tomate, huevo. Aderezos, lo que vos quieras. La verdad... Me saco el sombrero. Está muy bien. Está muy bien. Están viendo ustedes Paya Romeo con pan francés. Y encima, miren ese detalle que te hago. Que te hago ver con la camarita. Mira. ¿Te lo tostan o te lo toestan? No sé cómo es la palabra. Después voy a salir acá. A ver cómo se dice. Pero bueno, gente. La verdad, impresionante. Vamos a seguir probando tranquilamente. Me queda un poco de duda. Un espectáculo, gente. Una bomba de sabores. Quiero aclarar una cosa. Todos los videos que yo haga. Probando pizza, milanesa, hamburguesa, lomito, lo que sea, lo que venga. Es todo sobre mi gusto. Yo no sé sobre su gusto. Pero es todo sobre mi gusto, ¿sí? Yo a esto le doy un 9.99. ¿Qué faltaría para el 10? El ketchup. La derecha o ketchup. O no, payasuleta. La derecha o ketchup. Pero bueno. Si lo pido seguramente me lo dan. Pero sería un dato a tener en cuenta para la gente. Que cuando viene el ketchup. Tiene que estar acá el aderezo, ¿sí? Y bueno. La sal no. No consuman sal. Hacen mal la sal. Pero bueno. Está bien que la pongan la sal. Pero no es el 9.99. Así que aprobamos, ¿sí? Ya seguimos con más. Paya Romeo. Hemos llegado al final de un nuevo video más. Espero que les haya gustado. Déjenme acá abajo en la caja de comentarios. ¿Qué lugares más les gustaría que recorramos? Y también, bueno. Pongan lo que quieran. Síganme en mis redes sociales. Que por acá arriba. ¡Ping! Van a salir acá. Acá, acá, acá. Ya saben. Denle a la campanita. Para que las notificaciones de YouTube. Cuando subas un nuevo video. ¡Ping! Va a aparecer en su celular, ¿sí? Y bueno. Síganme en mis redes sociales. Instagram. Arroba Payas Romeo. Y en mi canal de YouTube. Este es Payas Romeo. Así que bueno. Gente. Muchas gracias por todo. Gracias a Nicolás. Que con la mejor onda. La super simpatía. Te atiende. Encima te ponen muy buena música. La verdad. Impresionante. Así que gente. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. ¿A dónde les gustaría que sea el próximo video? Los quiero mucho. Que la magia los acompañe.